Y hoy vamos a estar hablando de la protagonista del escándalo del año, de más ni menos que Shakira, tras su separación muy polémica con Gerard Piqué. Pero apareció un ex novio de la cantante, Antonio de la Rúa, quien la contactó a la colombiana tras su separación de Gerard Piqué. Hay que recordar viejos tiempos, le dijo Antonito de la Rúa a Shakira, que recordemos fue el ex novio de Shakira antes de que empezara a salir con Gerard Piqué. Para más información, quédense con nosotros viendo este video. Según contaron al aire, en Chisme Online, el hijo del expresidente estaría arrepentido de su separación hace años con la cantante. Busca reconciliación. En un programa de Chimento Centroamericano afirmaron que Antonio de la Rúa buscó a Shakira luego de su separación con Gerard Piqué. Según aseguraron en el siglo Chisme No Like, Antonio nunca pudo olvidar a la cantante. Y más allá del juicio que le empezó al terminar su vínculo, estaría muy arrepentido e ha intentado volver a conquistarla. En el año 2000, Shakira y Antonio de la Rúa se conocieron en una cena de Argentina. De esta manera, ambos se enamoraron de tal manera que hasta pensaron en contraer matrimonio. Sin embargo, la pareja terminó en el 2011. Pero al parecer, de la Rúa no ha podido olvidar de toda la cantante. Y en las últimas horas, tomó fuerza el rumor de que la habría contactado luego de que se enterara que estaba muy mal anímicamente. Parece que Mister de la Rúa se puso las pilas. La habló bonito al oído a Shakira y le dijo, hay que recordar viejos tiempos. Yo conozco a de la Rúa, muy bien, y al parecer fue él el que la lastimó. O sea que Piqué fue el que recogió los pedazos de Shakira que estaban por el suelo. Sostuvo el conductor del programa a lo que le dijo el panelista Sergio Cataral. Han habido mensajitos entre ellos. Después del rompimiento con Shakira, de la Rúa se casó y hace un año que está separado. Veremos qué pasa en esta relación ya que los chimentos y los rumores comienzan a correr. Ahora te preguntamos, ¿vos qué pensás? ¿Shakira debería darle otra oportunidad a Antonito de la Rúa? Te leemos en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete!